Bueno, lo malo. Arriba, abajo. ¿Sabes qué? Entiéndelo. No necesitan... ¡Quítate! Me das asco. Por eso renunciaste a todos tus derechos. Por eso estás aquí, en este rancho, porque te gusta lo bueno. Porque te gusta lo caliente. Porque te gustan las cosas que te he dado. ¡Estoy aquí por mi hija! Nuestra hija. ¿En qué momento aquel con la decimos? Si no fuera porque sé que también eres divino. ¡Lo niegas! ¡Lo niegas! ¡Niegas todo la esencia que hay en mí! ¡Dios no existe! ¡Dios es todo! ¡Dios no existe! No existe porque así has decidido que no exista. Solamente tú piensas y deseas y tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quién diablos te hizo a ti? ¿Qué quieres? ¿Quién diablos hizo a ti? ¿Qué quieres? ¡Acéptalo! ¡Pide! ¡Dios existe en ti! ¡Dios existe en todo! ¡Dios existe hasta en este árbol! ¡El poder! ¡En la tierra en la que estás! ¡El poder te hace todopoderoso! ¡El poder! ¡Exacto! ¡Pero no el poder sobre otros seres humanos! ¡No sobre otros seres humanos! ¡El poder sobre tu miedo! ¡Tú no tienes el control! ¡Quieres controlar! ¡No! ¡Yo quiero conquistarme! ¡Conquistar toda la porquería que hay dentro de mí! ¡Que es lo que tú dices! ¡¿Cuál porquería?! ¡El diablo! ¡El diablo está dentro de nosotros! ¡No afuera! ¡Tú no existes! ¡Existes porque todos te tienen creado en su mente! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡A Satanás! ¡Renuncio! ¡Dilo! ¡A Satanás! ¡Renuncio no! ¡A Belseguro! ¡Renuncio! ¡A Lucifo! ¡A todo lo que está dentro de mí! ¡A Lucifo! ¡A Rocifo! ¡Se me une a ti maldito seas! ¡Tú! ¡Quieres lo que tienes! ¡Porque tú! ¡Quieres al diablo! ¡No! No puede ser que llevemos 30 años con esta niña en la tierra y no lleguemos a una confusión, hombre Es que la confusión que trae por dentro no la deja elegir Pero supuestamente somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de a dónde irá ¿Será inocencia o será maldad? ¡Es chandengue! ¿De verdad quieres saber? ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuenta! Es que el diablo no es el diablo Él cree que es el diablo Pero no Es un hombre Igual que todos ¿Y sabes qué? lleno de amor. La esencia de ese que se dice el diablo no es otra que la misma esencia de Dios. Y entonces decido todo sin la vida. Con esa mirada si fueras tú te dejaré aquí su hijo. Que me lo lleve. Qué pena que te lo veía esto. Quiero que me lo aplastes y me lo traigas a vivir al infierno hoy mismo. Pero es que no sé qué siento por él y no quiero hacerle daño. ¿Pero qué mal no le puedes hacer si lo vas a traer a vivir a tu propia casa? ¿Qué pasa, mi amor? Va a estar en el infierno eternamente. Yo quiero que me elijan por su propia voluntad. Quiero que no esté conmigo la fuerza, que esté conmigo porque él lo desea. pues deja que te elijan en el infierno. Chandangue, tenemos que hablar. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? No me veas con esa carita, ¿eh? No te hagas. Tú sabes muy bien que ese muchachito puede ser una prueba. Pues vamos a probarlo, ¿no? Sí. Pues es que tu hija lo defiende. ¡Ike! 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 ¡Ike!